Vamos a estudiar algo de la perayá, está bien, que tiene que ver con la temática de la perayá. Esta semana tenemos para allá Bayakel, nos quedan dos perayot para terminar el Sefer Shemot. Está bien, Bayakel es la anteúltima y PQD es la última. A veces caen juntas, este año caen separadas, entonces tenemos más tiempo para estudiar la perayá. ¿Está claro? Muy bien, esperen que cierro esto. Muy bien, temas de la perayá, ¿qué significaba Bayakel? ¿Qué significa el título de la perayá? Y ordenarás, y tomarás y enterarás. No, caen reunir, y reunirás, y reunirás, ¿está bien? Y reunirás. Ah, y les dirás las cosas. Es para decirles lo que tienen que hacer, vamos a ver cuáles son los temas, miren cómo estamos, ubiquémonos. Moshe Rabenu estuvo 40 días, ¿se acuerdan? Sí. Y bajó. Sí. Había bajado y después fue todo el tema del mesarro de oro, o sea que tuvo que subir otros 40 al final. Estuvo otros 40 y bajó con las tablas nuevas y resplandecía el rostro de Moshe. Sí. Perfecto. Ahí ahora Moshe Rabenu va a hablar con Amistradel, todo perfecto, no como el anterior que era un problemón por lo del mesarro de oro. Muy bien. ¿Qué le había dicho Dios a Moshe en esos 40 días primeros que había subido? Todo el tema del templo, todo el tema del santuario. Pero Moshe todavía no se los comunicó. Ahora Moshe baja a comunicarles a Amistradel lo que tienen que hacer. ¿Entendieron? Paso una vez. Claro. Pero por eso a lo mejor para nosotros va a ser como algo repetitivo lo que va a decir la pera ya. Pero no es repetitivo. Porque la pera ya anterior era cuando Dios se lo dijo a Moshe. Sí. Y esta pera ya es cuando Moshe se lo dice a Amistradel. Entonces uno dice, bueno, pero tantos pesuquín, decilo en un pasu. Y Moshe le dijo lo mismo. Ya, para qué todo de nuevo. Entonces hay que plantearnos qué nos viene a enseñar todas estas peras que repiten tantos versículos. Hay arriba de 230 versículos. ¿Para qué? Si no hay una palabra de más en la Torah. No hay una letra de más. Entonces, ¿para qué? Vuelve y vuelve con el tema del templo. Debe ser que Dios nos quiere enseñar algo muy importante. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a ver los temas. Temas de la pera ya. Tienen temas de la pera ya. Primero, Moshe le transmite al pueblo cómo debe hacer el tabernáculo. Y sus utensilios advirtiéndoles que no debe ser profanado el Shabbat. ¿Qué tiene que ver el Shabbat? ¿Qué tiene que ver el Shabbat con el tema del templo? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿De qué habla el templo? ¿Cuál es el tema del templo? ¿Santificar el nombre de Dios? Santificar un lugar y santificar... ¿El templo es santificar el nombre de Dios, sí o no? Sí. Bueno. ¿Y Shabbat qué es? También santificar el nombre de Dios, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué en Shabbat... ¿Por qué no se puede profanar el Shabbat para construir el templo? Si al fin y al cabo cuando estoy construyendo el templo, lo estoy haciendo por amor a Dios. Porque el Shabbat se cesa en la creación. Uno deja de intervenir en el mundo. Sí. Entonces tiene que cesar. Igual, a pesar que estoy hablando de la construcción del lugar donde voy a servir a Dios. Sí. Bueno, entonces yo les hago la pregunta más fuerte. Les hago la pregunta más fuerte. ¿Qué pasaba en Shabbat con el corban de la mañana y el corban de la tarde? ¿Qué hacían eso? ¿Se hacía o no se hacía? ¿Vieron que hay que hacer un corban todos los días a la mañana? Sí. ¿Y un corban a la tarde? ¿El corban de la mañana cómo se llama? ¿Está bien? De Yajar y el corban de Minjá. Yajar y Timinjá. Muy bien. Yo les pregunto. ¿Qué piensan? ¿El corban en Shabbat en el templo? ¿Se hacía o no se hacía? Se hacía. Solo. ¿Y qué? ¿Se hacía solo o no? Se hacía solo. Venían los koharín, prendían el fuego y lo hacían. No, ¿cómo van a prender el fuego? Sí, se hacía. Se prendía el fuego. ¿Entendieron la pregunta? ¿Entendieron la pregunta? Ahora les estoy enseñando. ¿Vieron? ¿Aprendieron? ¿Aprendieron? Ahora aprendieron que no se puede violar Shabbat, pero dentro del templo, dentro del templo como que se violaba. O sea, no es que se violaba. Se debía prender el fuego, se debía hacer el corban, tenían que hacerle yejita, tenían que... Hay un montón de trabajos prohibidos que estoy haciendo para hacer el corban. Y se hacía. No se hacía, se debía. Era obligatorio. Si no lo hacía... Ahora está la pregunta. Ahora está la pregunta. ¿Entonces sí se construía? Hay una contradicción. Por un lado, para construir al templo... Por un lado, para construir al templo está prohibido profanar Shabbat. Pero por otro lado, todo lo que tiene que ver con el servicio en el templo, sí se profana Shabbat. ¿En qué quedamos? ¿Entendieron la pregunta? A ver, alguien se les autorre una pregunta. Si se le ocurre alguna respuesta, ¿por dónde sale? Es buena la pregunta, ¿no? No todo tiene que tener respuesta. Está bien. Estamos aprendiendo, estamos tratando de entender cuál es el criterio de Akadosh Baruj Hu para decirte que la construcción del templo no se puede profanar, pero el servicio en el templo, sí. Entonces, me parece que la respuesta es esta. No es lo mismo. La construcción que el servicio que se hace adentro. Va. Construir el templo era tener todo para servir a Dios. Yo cuando estoy construyendo el templo no estoy sirviendo a Dios. Cuando estoy construyendo el templo estoy construyendo la casa. Estoy construyendo el lugar donde en el futuro vamos a servir a Dios. ¿Está bien? Bueno, para eso no se puede profanar Shabbat. Ahí sí, ahí tenés razón, no se puede profanar Shabbat. Vas a construir, construís, Shabbat, descansas, después seguís construyendo. Porque todavía, porque la construcción del templo es hacer el medio donde voy a servir a Dios. ¿Me siguieron? Sí. Eso pasa. Pero hacer los corbanotes en el Betamigdash ya es neto a bodat a Shem. Ahí sí estoy sirviendo a Dios neto. En este caso Dios no dijo, no se puede, no. Si todo el tema es servir a Dios. Entonces en este caso ahí como que Shabbat queda relegado por el tema principal que es servir a Dios. ¿Me siguen? Sí. Para darles un ejemplo. ¿Qué pasa si cae el brimilá el octavo día? Se hace. No. ¿Se hace el brimilá o no se hace? Sí se hace. Se hace. Pero estás sacándole sangre prohibido por Shabbat. Pero no. ¿Se hace igual? En el octavo día le haces el brimilá. ¿Estás profanando el Shabbat? No. Para, para, no. Acá es el servicio a Dios prevalece sobre la prohibición. ¿Ven? A veces la acción positiva, preste atención, la acción positiva prevalece a veces sobre la prohibición. En este caso, igual, en el caso del ser, es tan importante, es tan importante el servicio en el templo, tan importante servir a Dios en el templo que eso representaba a bodar a Yen, que inclusive en Shabbat se debía hacer todo. Es interesante, porque ¿de dónde aprendemos los 39 trabajos prohibidos? Ustedes saben, los 39 trabajos prohibidos de Shabbat son cosas que se hacían en el Betta Migrash. Pero justo en este caso, esos trabajos prohibidos no están prohibidos, porque los tengo que hacer para hacer el Corban. Pero es verdad que es interesante que se aprenden los 39 trabajos prohibidos del Mishkan. ¿Está bien? Muy bien. Ahora entiendo. ¿Por qué lo primero que Dios le dice a Moshe? ¿Por qué Moshe lo primero que le dice? No debe ser profanado el Shabbat. Porque venían con tantas ganas, con tantas emociones de ¡Vamos! ¡Vamos a servir a Dios! ¡Baruch Hashem Dios nos perdonó! Ahora, entonces, ¿qué peligro hay? Que digan, ¡ah! Entonces, el Shabbat, ¡no! ¡Qué Shabbat! ¡Hay que construir el templo! ¡No, no, no, no! Para construirlo es el medio, no estás en el servicio mismo. Cuando estás en el servicio, ahí tenés razón. Pero cuando estás en el medio, todavía no. ¿Entendió la diferencia? ¿Se entendió la diferencia de construir la casa o hacer el Corban? Hacer el Corban ya es cuando tengo la casa. Muy bien. Segundo tema. ¿Están conmigo? Sí. Segundo tema. El pueblo dona los materiales en forma masiva. Presten atención a esto. Vienen a Mishraer a donar. Tanto, tanto, tanto donaron que Moshe Rabenu tuvo que decirles ¡No traigan más! ¿Qué ven en eso? No, comparándolo con el tema del Becerro de Oro. El Becerro de Oro fue el pecado. Ahora Mishraer hizo Teyubá. Hay un Tikún. ¿Hasta qué punto llegó el Tikún? Que cuando hay que dar para el templo... ¿Qué dieron para el Becerro de Oro? Los aritos. ¿Y para la casa de Hashem? Todo, todo. ¿Y cuánto traían? Más y más. Hasta que Moshe tuvo que decir ¡Basta, basta! ¡No se falta más! ¡No se falta más! La weá barujas, Hashem. ¿A quién están sirviendo ahora? A Kadosh Baruj Hu, no al Becerro. Está bien. Tikún. ¿Se entendió el Tikún? Sí. Antes les habían pedido... Le dijeron ¡Anda y trae los aros de... El que te... Sí. Como que los pitaron. Ahora ellos los quisieron entregar como por su propia voluntad porque... También, también el Pazuk dice... El Pazuk dice que cada uno el que quiera traiga. Acá dice el que quiera traiga. Y trajeron todos. Ahí como que fueron medios obligados. También es mucho mejor esto. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Que trajeron muchísima cantidad. Más de lo que necesitaban para el templo. ¿Eso de qué me habla? De un pueblo. En Tehubal. Con Tehubal. Con Emunan Dios, ¿no? Quieren dar todo por Dios. Perfecto. Otro punto que sale muy lindo en estas precios es la mujer. La mujer sale muy bien parada. Trayendo hasta los espejos de ella. Hay algo más. Una joya. El espejo para la mujer es algo muy preciado. Que una mujer esté dispuesta a dar su espejo. Para hacer el kior. ¡Wow! ¿Dice Pichat? Sí, dice Pichat. Después lo vamos a ver. Amarot dice. Construcción del tabernáculo. Sus columnas de madera y sus cortinas. ¿Está bien? Este tabernáculo no es una construcción firme. Era una construcción que se desarmaba. Y cuál es la palabra para decir un templo que se desarma y se arma constantemente. Desarma y arma. Desarma y arma es Mishkan. ¿Entendieron? Mishkan es algo que se arma y se desarma. Porque están en el desierto de un lado para otro. Los utensilios. ¿De qué construcción de utensilios habla en esta pera ya? El arca. Es el más importante. La mesa. ¿Se acuerdan que la estudiamos? La menorá. También estudiamos. El altar del incienso. También. Y el altar de las ofrendas. Es el de afuera. Y el kior. ¿Qué era el kior? ¿Dónde se lavaban? ¿Dónde se lavaban? Las manos y los pies. Y termina nuestra pera ya con el patio exterior. También las columnas. Y también las cortinas. O sea que tenés cortinas al exterior. Y tenés cortinas en el medio. ¿Entendieron hasta aquí? Esos serían los temas de Parayat Bayakel. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver también los temas de Parayat Pecud. ¿Está bien? Hasta aquí hoy. Estudiamos de todo un poco. Tac, tac, tac. Se llevaron mucho. Está bien. Bueno. Seguimos estudiando. En media hora. ¡Suscríbete!